hola hola mis amores qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por acompañarme el día de hoy pues si eres nuevo o nueva por aquí pues te damos la bienvenida en este canal pues vas a disfrutar de contenido de moda y de tendencia de recopilación de diseños de uñas así que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas pues para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ya que en este canal subimos vídeos cada semana y pues en esta ocasión les traigo hermosas ideas de diseños de uñas para la temporada de otoño-invierno como se pueden dar cuenta son diseños muy decorativos muy llamativos porque pues es una de las características para este tipo de temporadas y con esta decoración así que este diseño estos diseños pues no son para las personas que les gusta pues utilizar sus uñas súper sencillas discretas este contenido es para todas aquellas personas que les gusta que sus uñas pues se noten brillen que llaman la atención así que espero que les guste esta recopilación de diseños de uñas que realicé en esta ocasión pues si te gusta el contenido regálame una manita arriba también me ayudaría muchísimo si compartes el vídeo con tus familiares con tus amigas o en tus redes sociales porque de esa manera pues me ayudas a que esta familia siga creciendo día con día también me gustaría que me comentaras que te parecieron los diseños si te gusta este tipo de decoraciones y si te gustaron los colores las combinaciones que se estuvieron utilizando pues la verdad a mí en lo personal me encantaron me gustaron muchísimos me gusta que hay de diferentes largos en las uñas ya sea que seas de las personas que te gusten las uñas pues medianas extra largas largas la verdad es que hay diseños para todas pues por el momento chicas los dejo con estos bonitos diseños de uñas para la temporada de invierno pues si te gusta también voy a dejarte algunos vídeos recomendados en la parte de arriba o al final del vídeo para que pases a verlos si eres nueva por aquí o por si te los perdiste te los voy a dejar ahí en este vídeo para que sigas disfrutando de nuestro contenido de recopilación de diseños de uñas recuerden que tenemos muchísimos vídeos de recopilación de diseños de uñas así que te dejaré la lista para que sigas disfrutando de este bonito contenido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.